No me alcanzaría, por más que quisieras, ni con las estrellas del universo, ni con la luna llena. No me alcanzaría, por la arena de la mar, por la hoja de un manantial, no me alcanzaría, para pagar tu amor. Porque tu amor no tiene igual, nada se puede comparar, no hay nada más grande, no hay nada más bello, ni puro, ni santo, en mi eternidad. No me alcanzaría, por más que quisieras, por un montón de consejos, a una prenda sincera. No me alcanzaría, por eso lo tengo, una vida, un corazón, un alma de ti que ofrezco, pero no le alcanzas. Porque tu amor no tiene igual, nada se le puede comparar, no hay nada más grande, no hay nada más bello, ni puro, ni santo, en mi eternidad. No me alcanzaría, por más que quisieras, todo el oro del mundo entero, piedras preciosas y alabas. No me alcanzaría, por más que quisieras, no hay nada más bello, ni puro, 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 ni puro. No me alcanzaría, por más que quisieras, todo el oro, ni puro, 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 ni No hay nada más grande, no hay nada más bello, ni pura, ni santo, siempre y verdad, no hay nada igual.